La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa Los cerca de 200 niños, jóvenes y adolescentes que participaron en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por el Gobernador de Rizaralda Sigifredo Salazar Osorio conocieron que en ellos, en estos cuatro años de gobierno, se invirtieron recursos superiores a los 55.594 millones de pesos Nosotros trabajamos con los niños, niñas y adolescentes en todos los frentes, educación, salud, en sus derechos, en prevención de delitos sexuales, en no violencia, en no trabajo infantil Yo digo que el punto más importante es la política pública, de primera infancia, infancia, adolescencia, que genera una hoja de ruta donde todos tenemos que trabajar para impactar de manera más decidida en la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes del territorio de Rizaralda En este mismo escenario, Jorge Andrés Vergara, un joven con baja visión de Mistrató, agradeció la ejecución del programa de inclusión educativa de la Gobernación desarrollado en el Instituto Mistrató, que hoy le permite estudiar en la Universidad Católica de Pereira Fue muy cercano el apoyo a la Gobernación, desde la persona encargada de manejar el tema de discapacidad, que es Pablo Castaño hasta los tiflólogos y los diferentes acompañantes en los colegios que siempre estuvieron prestos para brindarme la ayuda necesaria a la hora de aprender las condiciones necesarias para poder desarrollarme en la vida También Anderson Soto Muñoz, joven de la vereda Patio Bonito de La Celia, agradeció el apoyo recibido para su emprendimiento productivo Gracias a la Gobernación hemos obtenido unos buenos resultados, ya que nos han ofrecido y nos han regalado una máquina express, un molino digital y pues es un gran aporte para nosotros porque es un comienzo para nuestro proyecto Con un gran carnaval en Mistrató y Belén de Umbría, se dio inicio al embellecimiento de 814 fachadas en estos dos municipios en la ejecución del proyecto Pueblos con Encanto Además el Gobernador Sigifredo Salazar y los alcaldes conocieron los avances del proceso de fortalecimiento turístico Hoy empezamos en Mistrató y Belén de Umbría, dos municipios que están completamente activados Aquí tenemos casas donde estamos pintando, vamos a mirar unas casas que ya las pintaron Entregamos la pintura desde el sábado y la gente ya pintó Entonces este es un proyecto maravilloso que va en luz y las fachadas del occidente del departamento para detonar el turismo en todo el territorio rizalandense Se encuentran ornamentados los parques principales y el espacio público con zonas verdes donde se han sembrado 3.100 plantas También en Matera se encuentran 2.887 plantas entre las que se encuentran cupeas, veraneras, azaleas, camarones amarillos y hortencias Es lo mejor que se pudieron haber ideado porque el pueblo necesita todo eso Además es un pueblo turístico, nosotros somos dueños de un restaurante y creo que el restaurante también está inscrito en eso Pensó en el turismo, antes sí había pensado en el turismo pero digamos que muy someramente ahora se hizo una inversión real No solo inversión en Venduga y en fachadas sino una inversión también en promocionar a Rizaralda y sobre todo en nuestros municipios Espérenme pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda